Hola, soy Ercico de la Grilla, ¿me recuerda? Voy a cantar una música y espero que les guste a todos, a todos. El Jesse, tú sabes. Cada día que pasa, no, no puedo aguantar ni pensar Un engaño tan mortal, una herida fatal, no, no me queda más Que aguantar el dolor y sumergirme en el alcohol Y en el sufrimiento que dejó tu amor, que dejó tu amor Tú no estás conmigo, no te puedo amar, yo sentí lo mismo que sentí ayer Muero de ganas por volverte a ver, ya no estás y no puedo aguantar Esta fría soledad en mí, no puedo aguantar Si tú no estás Tú elegiste el camino y marcaste mi destino Pero no hay marcha atrás, me pongo el guiso Como si no pasa nada y tú con la puerta da ahí Y me miren y no me dicen nada Así me permitió el tiempo que te amaba y te quería Yo sentí, no soy nada, bebé Solo sí, no muero, no puedo resistir un daño Tú no estás conmigo, no te puedo amar, yo sentí lo mismo que sentí ayer Muero de ganas por volverte a ver, ya fuiste tú y no puedo aguantar Esta soledad que me mata, me explota y no puedo estar Yo no voy a contar aquellas cosas que cuando tú me dijiste Vamos, ahí, combracico soriano, estamos aquí